Has oído hablar de las espadas de la oscuridad de Overlord, pero ciertamente no de la gran espada de la oscuridad, si solo la conoces por el anime. Darkness, por su clase, es una cruzada, y por lo tanto una luchadora de primera línea. Alguien que se coloca al frente, o en el caso de Darkness, se lanza al peligro ya que puede soportar muchos golpes y, en teoría, causar mucho daño. Por eso, originalmente, Darkness tenía su gran espada. Así es, mientras que en el anime, la señorita espada parece rela... Normal. No muy grande, no muy larga, como una espada de caballero regular de la Edad Media. En las novelas, la gran espada de Darkness era ridículamente grande. Parecía un arma de Monster Hunter y era tan torpe e inexacta como las espadas del tamaño de una tabla de surf que hay ahí. Esto hacía el combate de Darkness aún más divertido, porque aunque parece que podría causar un daño brutal, es aún más gracioso verla fallar todos los golpes y servir esencialmente solo como un escudo con abdominales de acero. Ah, y aunque a Darkness le encanta usarse como escudo, incluso ella tiene un límite en ese aspecto. En concreto, cuando la están rescatando y su rescatador, con quien en realidad quería tener su primera vez, se esconde cobardemente detrás de ella en lugar de protegerla del daño. Escena extremadamente graciosa, incluso Yunyun se indignó. Y me parece un poco una lástima que la gran espada de Darkness no haya llegado al anime, ya que habría hecho que todo el estilo de Darkness pareciera aún más absurdo. Pero bueno, ahora es tu turno. ¿Qué opinas de este cambio? Siéntete libre de decírmelo en los comentarios. Bueno, adiós.